Era una misión secreta. La policía no quería dar información al respecto. ¿Pero qué misión secreta podrían estar realizando unos policías peruanos cerca de la frontera? Yo sé cuál. Fíjate acá. ¿Qué es esto? Una carta. Sí, uno de esos que se utiliza para jugar naipes, ¿no? Un as de espadas. ¿Qué significa eso? La marca del gringo. Esos policías estaban trayendo al gringo. ¿El narco? Lo estaban extraditando de Colombia y los mató a todos. Ese tipo ha cometido todos los crímenes habidos y por haber. Empezó matando a parte de su familia por una herencia. Luego desapareció y apareció en Colombia. Convertido en uno de los capos de un narcotráfico. Hasta que lo agarraron. Y ahora está sueldo. Este tipo no tiene screw. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!